No Me quedan lágrimas que llorar He aceptado la soledad Te olvidé Tu adiós Partió mi corazón en mí Pedazos que me hicieron sentir Tanto dolor Tanto dolor Y tú, que me hiciste tanto mal Que supiste olvidar Hoy te atreves a vendirme Cállate de una vez Déjame en paz Quiero ser libre No me hables de amor Que no fui yo Quien te dejó Cierro los ojos y sé Que no fui yo Aquí tú quisiste Y duele tanto que no No me verás No voy a llorar La grifas Soy Un pobre insolito corazón Que en día tu mente destruyó Por causa de otro amor Y aquí estoy yo Peleando sola contra víboras Recuerdos secos de una relación Cierro los ojos y sé No voy a llorar Cierro los ojos y sé Cierro los ojos y sé Cierro los ojos y sé Que no fui yo Que no fui yo Aquí tú quisiste Y duele tanto que no No me verás No voy a llorar La grifas No haus ¿Por qué no hausse, yo no? No voy a curar No hausse No hausse No hausse No hausse De cristal De cristal